Trata de ir en carretilla a traer accesorios a esa parte. Pero súbete, Moroco, súbete, Moroco. No, me voy a matar. En este momento el Moroco se va a subir. Te queremos, Moroco, te queremos. A la carretilla, lo van a llevar de un lado al otro. Toma un accesorio, toma el accesorio, el que quieras. Toma el accesorio, te dan la vuelta completa. ¡Ay, voy a pasear el chango! Ahora sí, y lo lleva hasta donde se encuentra el pino. Y ahí el compañero de Moroco, entonces, se vuelve conductor y el otro se vuelve traigo. Me parece perfecto. Ok, perfecto, ¿qué le parece? ¿Tenemos la primera pareja? Una primera pareja. Natalia y Gómez, empezamos con usted. Sí, así es, con César. César. Natalia y César. Ok, ¿y la otra pareja? Y este dulce, usted, va a pareja dos. Yo, sí, ¿con quién? Contigo. Vente, mi amor. Ok, perfecto. Adelante, equipos. Puedo ser tu mamá, pero vente. Oye, yo de una sola vuelta ya me cansé, señor. Una sola vuelta, imagínense. Lo estoy escuchando. Tantos kilos de azúcar sí pesan. ¿Qué tiempo? ¿Cuántos equipos traemos? ¿Solo dos? ¿Otros dos equipos? ¿Otros dos equipos? Venga, mando a hacer. ¡Aguanta! Listo. Repárense por también más. El equipo que traiga. Dale, va a hacer. La tira, todavía sirve. El equipo que primero me traiga. Tres al cistado será el equipo ganador. Tres, vamos por tres, tres. ¿Me vas a dar vuelta? Sí, va a un nivel. Pero en el primero hacen cambio. Tú conduces y lo... Tres, dos, uno, ¡advante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tres, dos, tres. Tres, tres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, señores, señores! ¡Qué accidente! ¡Pero no se puede detener! Dulce, García, ya hace el cambio. Como compañero, Natalie de nueva cuenta. No la tienen, porque todavía sirve. Levanta, por favor. Y el equipo de fiel. Nadie está perdiendo en esta ocasión. Cuando Dulce y su compañero ya llevan al delfín. Se dan en su... ¡Chapa! Los dos se caen. Pero ahí viene por la revancha. Pueden empatar aquí en la vuelta. Ahora le danse el segundo accesorio. En eso llevan la cartilla. Natalie salió más ducha que su compañero. Dulce también. Mira nada más. Y se dan la vuelta. Pero ya van empatados. Dos a dos. Ahí viene Dulce. Aguas, aguas, porque están fotografiando a la gente. Agarra el que más se guste. Ya se dio. Ahí viene Dulce y Natalie. La dona y el chango de regreso. Ahí va, ahí va. Dos a dos. Ganó el equipo de Dulce. Ganó el equipo de Dulce. ¡Dulce! Por una mila y más de segundo. El equipo de Dulce García es el ganador. Vámonos con las otras parejas. Entonces Dulce, usted y su pareja avanzan a la gran final. No me gusta perder. Ni modo, ya perdió. Listo, chicos. Ahora sí. Agárrenla, Karina. Por favor, ¿qué va con Karina? ¿Qué va con Karina? ¿Está vos? ¿Qué va con Karina? ¿Está vos dónde andas? ¿Está vos dónde andas? ¿Listos participantes? Comiendo recalentado. El recorrido comienza en tres, dos, uno. ¡Adelante! Y ahora va el equipo de echar contra el de Karina. Va avanzando. No puede ni con su alma, pero está tratando de llevarlo lo más rápido posible. Itzel ya agarra una pelota. Y Karina agarra una dona. Vienen de regreso. Uno a uno. Está empatado. Hacen el cambio. Vamos a ver quién puede más y las mujeres a los hombres. Karina Montemayor ahí va haciendo. Tengan cuidado porque se le puede reventar la faja en este lado. Hacemos una segunda, una segunda. Itzel va batallando, pero él está haciendo trampa. Está bajando. ¿Sí? No puede dar la vuelta. Tavo parece que está embarazado. Está dándolos un changuito. Cambio. No pone la lona. Hacen de nuevo en cuenta el cambio. Itzel y Brian Steve no pueden todavía. Ahí va Karina. Va por el tercero. El equipo de Itzel no puede. Itzel no está bajando la presión. Y viene Karina. Y de reversa, mami. De reversa. Con el sonidito de la lambada. Y ahí va para abajo. Señoras y señores. Qué buenos regalos de Navidad estamos teniendo para todos ustedes en este show. El musical. Avanzamos la banda de la derecha. Tavo. Ya con la acción aceptamos el empate de tres por tres. Pero aquí puede tomar la ventaja. Ya se trae un globote gigante. Tavo viene de reversa haciendo el moonwalk. Este es el equipo de Karina y Kai. Tavo. Señoras y señores. No se los vaya a quebrar. Pero el equipo Itzel también ya viene. De nueva cuenta. Buscando el empate. Pero lleva mucha ventaja. Karina y Tavo. Están tratando de llevarse todos los juguetes. Todos los que trajo Santa para este momento ya están tomando una ventaja. Que creo que será imposible que pierdan. Itzel. Itzel ya no puede más. Ya, ya, ya. Tenemos la pareja ganadora de este lado. Termina la carrera y gana Karina y Tavo. Pero te lo hago. Vamos. Ya tenemos parejas ganadoras. Vamos a la gran final. Agarren aire, por favor, Karina y Tavo. Ok, regresamos rápidamente a los accesorios de Kirishabana. Vaya preparándose, por favor. Y la gran final se jugará a seis puntos. A seis puntos. El equipo que traiga primero. Seis objetos. Será el equipo campeón de esta competencia. Me parece excelente. Entonces son seis accesorios. Su pareja favorita, ¿quién que usted pueda realizar ese recorrido? Está muy pareja esta competencia, pero creo que Dulce lleva ventaja. Porque Dulce se ve como que tiene un poco más de experiencia acarrillando gente. Ok, mi querida Nátele, ¿cómo es la competencia? ¿A quién le vas? Ah, yo creo que Dulce también gana. Excelente. Ok, vamos. Yo sé que ustedes pueden. Tavo, lo veo muy amolado. Seis accesorios. Seis, seis, seis. El reto comienza en tres, dos, uno. Adelante. Seis accesorios. Aquí comienza la final de las carreterías. Aquí va a ser muy importante la condición física de cada uno. Va muy parejo. Dulce no puede alcanzar, pero lo están intentando. Aquí en el cambio donde puede haber, esa desventaja se puede reducir. Ahí va Karina con su ropa de mercadito totalmente enfocada en la velocidad. El marcador, el marcador. ¿Cómo vamos al marcador, Moro? Vamos al marcador. Cuarto, tres a dos, tres a dos, tres a dos. Ya se ganó este equipo de Karina. Levante la carretilla. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Levanta la carretilla. Tres a tres, pero lleva la ventaja Karina. Este va a ser el cuarto. Cuatro a tres, está con la ventaja. Karina puede llevarse ya el premio a la gran final. No, se puede ganar a dos. Señoras y señores. El último. Este ya es el último. Está ganado cinco a tres. Este va a ser el sexto. Tiene razones que está el conteo final. Karina, ganó Karina. Fuerte el aplauso para el equipo, el equipo campeón, el equipo ganador de esta noche. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Karina y su acompañante que lo hicieron de manera sensacional. Excelente, mi querido Chano. ¿Qué le pareció la competencia? Me pareció una competencia muy, muy cerrada, pero muy honesta por parte de Karina. Oiga, ¿por qué está sudando usted si usted ni corrió? ¿Cómo fueron ellos? Muy agitado. Karina se contagia. Karina jamás había ganado algo en su vida. ¡Bravo! ¡Ganó algo! ¡Así es! Una navidad diferente para Karina Montemayor. Por primera vez, antes de traerlo, hoy es el campeonato de Carina y atención musical. Mi querido coach, muchas gracias. Ahora sí, le voy a encargar, mi querido coach, que recoja todo este mugrero. Mientras tanto, nosotros viajamos a una pausa y volvemos a el show. ¡El musical! La de la luna presente, vamos a un corte y regresamos del show, el musical. ¡Feliz Navidad! ¡Ganáte las tres! ¡Por qué pienso ocultarte de... ¡Gracias! ¡Gracias!